Estela y convertirla en una ciudad tecnológica, anhelo de mis estudiantes, padres de familia y todo el pueblo. Pues les digo, director, que vamos a estar de pie, aquí estoy contigo. Como desde cuando iniciamos y cuando fui profesor, también íbamos constantemente a reuniones con el anterior gobernador regional. Vinimos luchando desde el 2020 para que este proyecto de envergadura sea una realidad. Me comprometo contigo y me comprometo con el gobernador. Cuando levanté mi voz de protesta para la firma de ampliar el tiempo para que el Consejo Regional autorice al gobernador firmar ante la UNOX, hubo un consejero que se opuso y hasta se vino a burlar de mis regidores, de mis paisanos y de mí, que represento a ustedes, de quienes nos dijo, ustedes no saben nada y no se va a construir el hospital. ¿Qué es eso? Le dije, me paré. Discutimos de él. De repente algunos medios de comunicación me sacaron como un alcalde de repente confrontacional. ¿Qué importa que me digan confrontacional cuando se trata de defender a mi pueblo? Este abuso de esta firma, cuando vino a burlarse y me levanté mi voz de protesta, le dije, tú eres un político rancio, que no te voy a dejar que destruyas o en todo caso no se concluya con este avance de mi pueblo con el hospital. Y además le dije que cuando fue gerente regional por más de 10 años, fue el primer interesado en que no se construiría el hospital. Se lo dije en su pepa, porque fue gerente regional por 10 años. Y ya saben ustedes de qué partido fue. ¿Ya ven? Nos pechamos. Algunos nos dijeron, no te metas con él, porque es un político poderoso. El partido, no voy a mencionar el nombre, pues le dije, me importa un pepino, si así me ven como gritón. Me importa un pepino que me vean, que tal vez sea mal educado o mal criado. Pero finalmente le dije en su pepa lo que tenía que decirle, que es una mala persona, porque solo él se ponía y conminaba a los demás consejeros a que no firmen esa autorización. Sin embargo, no nos dejamos paisanos. Porque si se tenía que ir al ring de Vox, por supuesto, por defender a mi provincia, lo haría. Pues me voy. Y ante la presión mediática de todos mis regidores y de quienes hablan, tuvo miedo. Y después de ese miedo, según pasó y seguía oponiéndose al final, pudieron firmar todos los consejeros y el tiempo nos dio la razón. Y en ese día histórico que ha sido hace unos cuatro días, en ese día histórico donde estuvieron los defensores que se rasgaban la vestidura, ¿dónde estuvieron? Aquellos que decían, yo defiendo el hospital, yo me golpeo el pecho de defender el hospital, ese día se quedaron callados. ¿Quién levantó la voz de protesta para impedir que no se firme o que se firme, para impedir, en todo caso, que se autorice el gobernador y firme el convenio con la UNOX? Fue solamente su alcalde y los regidores. ¿Dónde estuvieron esos que se rasgaban las vestiduras y se golpean el pecho diciendo defender a Flor Iñafe? ¡Nunca! ¡Nunca salieron! Sin embargo, salí. Y el pueblo me dio la razón. Hace tres o cuatro días se firmó, el gobernador firmó con la UNOX la licitación pública de nuestro hospital. Ya nuestro hospital de salud es un hecho. Ahora sí se van a atender todos mis paisanos de Ferreñafe. El próximo año se construirá, señores. Y yo solamente les diré, no soy yo, no solamente soy yo, son todos los que contribuimos para que esto se dé. Por otro lado, estamos haciendo las calicatas para hacer el informe respectivo del saldo de obra para el agua potable de Ferreñafe tras una obra que le costó más de 47 millones de Ferreñafe y no funciona. Este informe estará listo en las próximas semanas, en el cual, a través de completado este informe, nos darán el saldo de obra para poder culminar, por fin, el otro año, esta obra que no funciona y que Ferreñafe necesita agua más horas en el día. Y concluido justamente este reporte o este informe, le daré agua a Ferreñafe. Si no en las 24 horas del día, por lo menos 20 horas al día de agua le daremos a Ferreñafe. Ya estamos a punto de concluirlo. Dios me llante y con la bendición de Dios. Señoras y señores, queridos vecinos ferreñafanos, solamente me queda decirles que soy un alcalde elegido con su equipo de trabajo, que en este caso son mis regidores, por cuatro años. Sin embargo, sin embargo, hay gente adveneniza y enemigos políticos, aquellos que les ha dolido que de 13 años o 14 años los desplacemos del poder, desde el primer día no me dejan trabajar. Pero yo, así, oídos sordos, camino hacia adelante porque fui criado para grandes retos, para grandes metas, para sacar adelante a Ferreñafe. Ustedes me eligieron para hacer el cambio y para eso estamos acá. Me exigen que en ocho meses hagan lo que en 15 años me hicieron. No puedes. No puedes. No hay que ser tan conchanes que en ocho meses o en las que quiera arreglar Ferreñafe de 15 años que no lo pudieron hacer. No puedes. Eso no es así. Y que si siguen criticando, que sigan criticando. Al final, eso es la política. Pero nunca se ha visto, señores, nunca se ha visto una guerra encarnizada porque es una guerra encarnizada contra Polanski y Carmona, contra mi equipo de regidores. Yo puedo aceptar, señores, yo puedo aceptar que se me critique a mi función de repente porque por hacer las cosas bien también cometemos errores porque soy ser humano finalmente. A mí me podrán criticar e insultar tal vez porque se esconden tras Facebook falsos. Pero jamás eso métanselo bien en la cabeza, señores. Aquellos que sueñan con desearme la muerte, con meterme preso, entiéndanlo bien, señores. Polanski y Carmona no es corrupto. Aquí estoy dándole la cara al pueblo algo que nunca hicieron ellos. Algo que cada vez que les decían hagan cabildo abierto les daba frío, les daba fiebre o se mandaban a mudar. Pero aquí está Polanski y Carmona dándole la cara al pueblo con su rendición de cuentas. Eso, eso explíquenle también a la población, señores. Eso explíquenle y bien clarito a la población Correña Fana. Quiero también solidarizarme con mis gerentes, mis funcionarios y especialmente con mis regidores. Porque si bien es cierto muchos de ellos no son políticos, son nuevos en política, están siendo víctimas de acoso político. Víctimas de insultos, de infamias, de injurias, de inventos. Y tal vez ellos no han estado preparados pero les he dicho que así es la política. Yo estoy con ellos, me solidarizo con ellos, tengan fe. Sé que su familia creen ustedes, sé que gran parte del pueblo creo ustedes los eligió para que ustedes también sean parte de este consejo y sean la voz del pueblo. Sigan adelante, sigan como hasta ahora defendiendo al pueblo unidos como siempre. Tal vez nos quieren resquebrajar porque por ahí se dicen muchas cosas. Quieren resquebrajar nuestra amistad de años. No lo pueden hacer. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos primero un compromiso con Dios, primero un compromiso con el pueblo, primero un compromiso con nuestras familias y ese compromiso es tan fuerte, es tan letal que no nos puede disminuir por comentarios advenadizos de personas que solo tratan de hacer daño. y quiero decirles que conmigo lo que quieran pero no se metan con mi madre, no se metan con mi hermanito especial, no se metan con mi padre que está fallecido y no tiene cómo defenderse. Aquí está su hijo, a mí, en la gestión. Pueden ustedes quizás criticarme porque como les digo hay cosas que nosotros hacemos bien y probablemente puedan haber algunos errores pero que no se vuelven a cometir. pero jamás de corrupción, eso entiéndanlo bien claro, jamás de corrupción. Eso... ¡POR EL PIS! 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 Vamos a armar los comités de vigilancia, vamos a hacer también la nueva elección de presidentes de unidades vecinales porque necesitamos nuevos presidentes de unidades vecinales, vamos a volver a hacer democracia en nuestra provincia no nos vamos a centrar solamente. Queridos hermanos y paisanos ferreñafanos agradezco a Dios principalmente por darme la vida agradezco a ustedes por tomarse el tiempo de escucharme agradezco a mis consejos de regidores por tener la valentía y el coraje de estar acá al frente de ustedes también como pueblo agradezco mucho a mis gerentes agradezco mucho a las autoridades que conmigo estamos trabajando arduamente para sacar adelante a Ferreñafe como lo venimos haciendo por favor ayúdennos ustedes también no sean ajenos al trabajo nuestro muchísimas gracias pueblo ferreñafano están en mi corazón y ustedes me han elegido para hacer el cambio y ese cambio en mejora lo vamos a demostrar muchísimas gracias ¡Viva Ferreñafe! muchas gracias muchas gracias